Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Salsa de la buena en este super programa QTV. Gracias, David Sino. Pronto, QTV será revolución. Espera lo nuevo que te trae el programa Líder de la Juventud. Se acerca la nueva temporada de QTV con más de lo que querías ver. Los tiempos cambian, cambiamos nosotros también. QTV será revolución. Espérelo pronto. Yo tengo una enfermedad de ti. Mi voluntad no puede resistir. No decido si me quedo o si me voy. Sé que al final tú no eres para mí. Pero es que el alma no sabe elegir. Perdí la brújula, no sé ni a dónde voy. Ese amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego. Y lo he prendido de tu pelo. A dónde vayas, corazón. A dónde vayas. Yo sé que nada voy a conseguir. En fin, que solo se trata de mí. De tu lado sé que nada pasará. Tú siempre vuelas, yo me quedo aquí. Las cosas lindas se demoran. Yo no sé, por eso te voy a esperar. Ese amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Pero como siempre, las mejores recomendaciones. El zapato de la República Dominicana tiene un nombre. Sí, se llama Violi Salvatori. Así que pídelo ahora, búscalo ahora. Violi Salvatori, el zapato de la República Dominicana. La encargada de todos los rostros de este programa se llama Karen Rosario. Karen Rosario, maquillaje profesional. Me dice también que tiene su curso. Si usted quiere aprender a maquillar y hacer las cosas perfectas, como ella la hace. Ahí está, Karen Rosario, maquillaje profesional. Síguele en Twitter, K.R. Maquillaje. En pantalla, los contactos con Karen Rosario. Están esperando que yo me muera para sentarse en mi velorio. Quieren comerme tu sol. Mi hermano DJ Andrews, no solo un DJ. DJ Andrews, todo lo que tú necesitas para tus eventos lo tiene DJ Andrews. Llama ahora. Ahí están los números en pantalla. Una boda, un divorcio, lo que sea. Ahí está DJ Andrews, no solo un DJ. No, 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 yo lo sé. No, 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 yo lo sé. ¿Qué? Tienda Sandra. Donde vestir a la moda cuesta menos. Se llama Tienda Sandra. ¡Ay, Dios mío! Ropa de actualidad para la vanguardia del vestir de hoy y de mañana. Tienda Sandra. Estamos ubicados en la avenida Venezuela número 80, en Sánchez Osama y en Megacentro. Con los teléfonos 809-273-3591. ¡Claro que sí! Tienda Sandra. Donde vestir a la moda cuesta menos. Esto es QTV. ¿Qué te cuantas viña? Viña, póstame, póstame, póstame. ¿Qué te cuantas viña? Viña, póstame, póstame, póstame. Estamos ubicados en el 364 de Edwin Alegra Jairo. Abierto los siete días de la semana. De once de la mañana a doce de la medianoche. Con el teléfono 718-538-1425. Si quieres vestir fino y legal día a la moda, ven y visita Emergecistar. Donde encontrarás ropa Versace, Lacoste, patalones Buffalo, ropa para damas. Emergecistar. Muy pronto, Nueva York temblará. Se acerca el producto que Nueva York y la juventud estaban esperando. Hola, amigo. Hola, amigo. Muy pronto. Comenzón. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo que lo trajo J.J. Ascona? ¡Suscríbete! 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 Bueno, indiscutiblemente, Joey, que este estudio está cogiendo fuego. Bueno, con el angular, qué bonito se ve ese hombre. Hablábamos al principio del programa, que vamos a mostrar estos inmensos castillos de arena. Estos castillos de arena, yo creo que tenemos el video ahí, que podemos ver estos inmensos castillos de arena. Tremendo, sorprendente, señores. Entonces, ¿hasta dónde llega la fantasía de un niño en la adultez, en convertirse en algo extraordinario? Como estamos viendo estos castillos de arena de más de 70 pies, inmenso. Esta es la competencia mundial de castillos de arena que se celebra cada año, donde usted puede notar y puede ver estos espectaculares castillos que se hacen totalmente de arena. Sorprendente, sorprendente. Esas son nuestras curiosidades en el día de hoy. ¡Duro! Curiosidades de JJ. Son cosas increíbles que solamente en este programa podemos mostrárselo. Solamente JJ Ascona puede mostrarle esa curiosidad. En este momento pasamos con mis hermanos. Vamos a seguir disfrutando de este súper programa. ¿Qué tú dices, Selvin? Dale para allá. Yo no sabía, Michelle, que usted bailaba tan bueno salsa. Estoy exhausta. De verdad. Claro que yo no sé cómo lo puedan ser, aguantan. Pues yo le exhorto que prepare sus piernas porque ahora es que se va a bailar. Ahora es que se va a bailar en QTV. Así es. Por ejemplo, si usted escucha una canción que dice, oye mami, qué buena tú estás. Como que hace calor cuando uno escucha esa canción. Y ver que dominicanos están haciendo un excelente trabajo fuera de nuestro país y están siendo reconocidos de una manera tan grande, nos llena de muchísimo orgullo. Para mí, Orgullo Dominicano esta noche está compartiendo con nosotros. Él es dominicano, está en Washington Heights, trabajando durísimo. De gira por Europa constantemente y del avión bajó a este, que es el número uno de la juventud. Con nosotros, Fuego. Es una vaina de ratatá. Toda noche ella me desea, tu tico y yo lo hago a donde sea. Se muere, porque quiere, que le pegue a la pared. Le gusta los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta, me disfruta. Puro quiere que le dé. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola. No estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de ratatá. Ya lo que bueno es tu tico, tu pum, 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 pum. Yo voy a darte por tu pum, 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 pum. Cuando te choco, mami, tu, 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 tu. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum. Ando con el tanque full. Él te quiere que baje pa'l sur. Y grita, woo, 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 con actitud. Solo voy a darte luna, una loca. No me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de ratatá. Una vaina loca. Uh, 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 uh. Nadie como ella en mi vida. Me descontrola. Estamos a solas. Es una vaina de ratatá. Toda noche ella me desea. Digo, yo lo hago donde sea. Si me vale, ¿qué quiere? En la pega a la pared. Me trata de los tigres que se muestran. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta, le disfruta. Juro quiere que le dé la vaina loca. No me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina de ratatá. Cuando yo siento eso, es un peinero. Entonces, abuelo a la cualquier parte que se muestra. Qué tal cosa? En laistical posición. Yo ni básicamente lo hago. En la Strike Al composersili. No me la mató. Tengo de la mismaян insbesondere. En laツ. Créu. Las x En vivo, en Q.